Vamos a la pausa, porque todo bien, pero... Pero fue mano. Fue mano de Coco. Ah. No, terrible, mano. Fue mano de Coco. Ah. Fue previa mano. Por más que mi amigo Gonzalo Mosa decía... ¿Les parece? Pusimos la tecnología otra vez. Más mano todavía. Con tecnología, dos veces más. Seba, déjame decir, los admiro hoy a Diego. Yo no la vi en la primera. Ustedes la vieron en sigue. La acomodó, la acomodó. La vieron en sigue. Pero aparte... No necesité la repetir. ¿Cómo la acomodó? ¿Cómo muere el viento justo? Pero, coño, escuchame una cosa. El árbitro tiene que saber. Viene así la pelota, él va corriendo para adelante, el jugador, el Coco, en este caso. La mata. Si la baja... Se le va para adelante. Se le va para adelante. Máximo así. Sí, le quedó muerta ahí. La pelota... Fue para allá la pelota ahí, a los pies. Fue para allá la pelota. Pero, Raúl, le quedó muerta a los pies, se tiene que dar cuenta cuando ponen la mano así para bajar. Ni futbolero fue en ese caso. Vamos a la pausa y ya hablamos.